La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, acompañó a la presidente honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Morelos, Juanita Chacón Canché, en la toma de protesta del voluntariado de este organismo, acto que se realizó en el Hotel El Cid de esta demarcación. Indicó que se abre una nueva etapa de trabajo para seguir abrazando corazones, sobre todo los de aquellos que se encuentran en mayor vulnerabilidad. Reconoció a las 36 mujeres que integran el voluntariado del DIF Puerto Morelos, por el amor a su gente y la resiliencia para enfrentar los retos que se enfrentan a diario y con gran espíritu de servicio que es a prueba de viento y marea y que junto con el personal de la institución, tanto en la cabecera municipal como en Leona Vicario. Por su parte, Verónica Lezama, presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, tomó la protesta a las damas del voluntariado. Les agradeció por tomar esta encomienda, ya que serán las que hagan posible que el DIF siga siendo un lugar de esperanza y de fortaleza para las familias.